Por más de cuatrocientos años la situación ha sido ocultada Ya es la hora de revelar la lucha por la dignidad y el orgullo de la raza negra Venganza, 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 venganza Mal por mal y bueno por bueno Venganza, 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 venganza Babilán es lo que teme que va a venir Venganza, 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 venganza Mal por mal y bueno por bueno Venganza, 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 venganza Babilán es lo que teme que va a venir Babilonia ya tú sabes lo que merece 450 años de la misma mierda Cógelo con calma me dices Pero con el negro no se jode, ¿oíste? Venganza, 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 venganza Mal por mal y bueno por bueno Venganza, 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 venganza Babilonia es lo que teme que va a venir Venganza, 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 venganza Mal por mal y bueno por bueno Venganza, 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 venganza Babilonia es lo que teme que va a venir Habló el buey y salió baba Porque no sabía un carajo de qué hablaba El negro esto, el negro ese y lo otro Babilonia tan envidioso El desprecio, ¿qué cojones? Si el negro es sucio y por construir naciones La semilla negativa se siembra con la boca Un fuego apaga al otro, ¿oíste? Venganza, 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 venganza Mal por mal y bueno por bueno Venganza, 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 venganza Babilonia es lo que teme que va a venir Venganza, 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 venganza Mal por mal y bueno por bueno Venganza, 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 venganza Babilán es lo que teme que va a venir Con orgullo defiendo la raza Negro del campo, no de la casa Hay que revelar la hipocresía No seas bobo, son fáciles de ver Por ejemplo, desde el 1500 y pico Han rechazado el negro por su color El pelo y el pico De repente, se viran como foca Ahora hay inyecciones para la boca Venganza, venganza, venganza Mal por mal y bueno por bueno Venganza, 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 venganza Babilán es lo que teme que va a venir Venganza, 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 venganza Mal por mal y bueno por bueno Venganza, 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 venganza Babilán es lo que teme que va a venir Mal por mal y bueno por bueno Babilán es lo que teme que va a venir Mal por mal y bueno por bueno Mal por mal y bueno por bueno Babilán es lo que teme que va a venir Mal por mal y bueno por bueno Babilán es lo que teme que va a venir Mal por mal y bueno por mal y bueno